NARUTO Si a ningún lugar te vas, en busca puedes ir de Hosangas. Salganos míos, como dije en el anterior vídeo que ya habréis visto, haría un par de vídeos sobre Naruto. Aunque ahora me he dado cuenta que es la primera parte, y me da un alguno a cargarlo. Con que lo siento pero habrá tres vídeos de estos. El anterior que acabo de grabarlo, este y la segunda parte. Otro test, que por lo visto son 100 preguntas, que digo yo son 50-50. Y nada, esto lo ha hecho una tal Naon Games, que por lo visto suele hacer test y currar, eso suele currar. En fin, vamos para allá. Ah, esa de Tokyo Ghoulos eh. Hola a todos y bienvenidos al canal de Naon Games. Hoy vamos a hacer un examen tipo test de 100 preguntas sobre Naruto. En el caso de equivocación, no se restará, todos suman un punto. Siendo el máximo 100 puntos y lo mismo para probar. Todo muy bien escrito, con acento. Me encanta. Para votar por el siguiente examen de anime. Tendréis un tiempo de 10 segundos para poder responder cada pregunta. Ah, bueno, es tan rápido. Y dicho esto, mucha suerte. Comencemos. Gracias, Mónica. ¿Quién es conocido como el hijo del colmillo blanco de Konoha? Hatake Kakashi. Hatake Kakashi. Muy bien. ¿Cómo se llama el perro de Kiba? Kibo. Akamaru. Porque se pone rojo cuando dan drogas. Akamaru. Pago no es el de Kakashi, ¿no? ¿De quién se quiere vengar, Sasuke? Itachi. De Itachi. Gracias, hermano. ¡Qué guau! ¿Cuándo es el cumpleaños de Naruto? Eh... Uh... ¿Septiembre 5? El 10 de octubre. Ah. ¿Cómo se llama la invocación de Naruto? Todas son correctas. Todas son correctas. Uf, normal. ¿Qué tiene Naruto por monedero? Un rapo que tiene que darle al preventivo de Hiraya para que se vaya a putar. ¿Cuál es el equipo 8? Toca el Chocho, ¿no? Pues... Kiba, Shino y Hinata. Ah. ¿Cómo se llama aquella que su nombre significa campo de primavera de los derechos en flor? Eso más. Haruno Sakura. Haruno Sakura. Supongo... ¿Cuántos años tienes una de Naruto Next Generation? 70 tendrá. 70 años. Esa sí que rejuvenece. ¿Cómo se llama la invocación de Sasuke? Ahora, no. Ahora. El mundo parece un monstruo. Ahora. ¿Qué brazo perdió Sasuke en su batalla contra Naruto? Pues... El derecho. De imposición al derecho, creo. El izquierdo. Ah. ¿Cuál es el grito de guerra de Sakura? Shannaro. Maishanana. No. Shannaro. ¿Cuál de todos estos es Isobu? Es el del medio. El segundo. ¿Cuál de todos estos es Matatabi? Es que está muerto, ¿no? Es... No, no, no. El gato. El primero. ¿Cuál es el clan de Kimimaru? Kaguya. De eso no hablaron mucho. Podrían haber hablado cuando apareció... El clan Kaguya. La diosa. ¿De qué tipo es el chakra de Tsunade? El tipo tetón. Yin y Yang. Todos los anteriores. ¿Qué sería? ¿Cómo se llamaba el nombre de Tsunade? A ver, señor. Ban Kato. Ban Kato. Ban Kato. Sasuke mata a... A ver. Adanto. Itachi. Ahí son correctas. Aoki. Tachi. No. Se canso. ¿Quién es este personaje? Que no devoludo, tía. Mitsuki. El Sasuke devoludo. Pero mal relajado. ¿Quién es este personaje? Cornizorra. Hidate. Hidate. ¿Que no da hielo? A Hidate le gusta. Pó, 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 pó. Pó, pó. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Pues sería de un Shikuden porque el otro era niña. ¿Quién es el hielo? Asuma. Hidan. Hidan. ¿De quién es Higa este personaje? Póndate ahora de Kurenai. Que ya está tan mona, pero bueno. De Asuma y Kurenai. No lo tonto Asuma. ¿De quién es Higa este personaje? Chocho Chin. Pues de Chochi y Karu. De Shoji y Karu. ¿Cuántos miembros forma Akatsuki? Ha ido cambiando el número. Ha ido cambiando el número. ¿Y las personas que abandonan la aldea? Joder, yo qué sé. Pó, 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 pó. ¿109? No, 109. Coño, Chiripa. ¿Y un coisillo? A la hora de Sasori. 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 ¿Qué es el botense? Un segundo. Y yo invento él. Un Jesu de Juiko 공okokou. Según dos hokage. Y se llaman los padres de sentimentos. El camino. Es borrillo. Bien recíagoさん. Yaspe está metal這些 del riz. ¿Qué tal? Mebuki ... Hikisashi. ¿Cuál es la mayor sueño de Naruto? Llegar a ser Hokabe, por cual modo se le conoce a Kakashi? El ninja copia, o el ninja que le revistas porno Que técnica fue creada por Kakashi? Que mil copias el Chidori Los pajaros, no se que Popopopopopo Gatsuga Kyo, por que Hago llama Naruto a Jiranya? Ermitano, es que hay varios... no, ermitaño Ermitano pervertido, el entrega a Tsunade a Naruto por realizar el Rasengan Amor En el baño del fin, en un lugar muy bonito para ir En el baño del fin, ¿quién no participó en la misión rescatar a Sasuke? Que casi Shino, ¿quién es la persona de los doce que no tiene apellido? No, si no, no Pues Tenten, pues ya tiene mucho Tenten, ¿quién es el compañero de Raiga Urosuki? Pues yo que, para Raiga es el de... Rahamaru ¿A qué solían llevar Shikamaru y Asuma? A la play A Shogi A Shogi ¿Qué tipo de libro lee Kakashi? Hombre, romántica no creo Ya está solito, pues de fuego puede Erótica ¿Qué significa el kanji que tiene Gaara en la frente? ¿Por qué no le diga? Amor Amor, ¿qué es esta roca? Libro, novela, donde están... No, no, ellos escriben el piedad de los héroes, sí Héroes Es la piedra de los héroes Le diga que Gaara... ¿Qué pasa el equipo 7 de la cárcel de los héroes? Un hombre que está mal, pero para pearse Bueno, bueno Es... Eh... Cascabeles Cascabeles ¿Qué anima el mismo Kassakura? Una babosa, que hace babosas pequeñas Babosas ¿Qué es el Sharingan? Técnica ocular del clan Uchiha Uchiha Es una técnica ocular del clan Uchiha ¿Cuál es la traducción del sello que utilizó Minato en Naruto? Tal de los... TIGRAMAS ¿TI? ¿No TIGRAMAS? Estilo de sellado de los 8 UTIGRAMAS ¿Quiénes son estos personajes? Pues Naruto O son todas Todas las anteriores ¿De qué murieron los padres de Naruto? Bueno, eh Estilo de la mitad de Kiwi De Kiwi O también de todo Todas las anteriores ¿Es Kanon la pareja Suika? Bueno No, ¿verdad? No Muerto, muerto atrás del agua ¿Cuántas de las 8 puertas internas es capaz de abrir Rock Lee? Todas Todas Seis ¿Cuántos Tomoe posee Rinnegan de Sasuke? ¿Qué es un Tomoe? Tres Seis ¿Quién es este personaje? Es de relleno, tía Es... Yota, Leo ¿Yota? Yota Uf, chiripa Y aquí concluye la primera parte del examen Para que no se os haga muy pesado Alotad vuestra puntuación Y dadle like al vídeo Para tener las últimas 50 preguntas Como he contado todo Pero mayormente sí, ¿no? En la descripción tendréis aplicaciones para cada respuesta Y yo soy más vertido Hasta la próxima clase Adiós Muy bien Bueno, ha hecho muy bien la chica esta Van a ver De llover más Que veré más No, ni duda, hacer más Con cada única A la like para todos Muy bien Pues bueno Autotest he hecho Este estaba bastante más currado Era más difícil Pero claro Era de más datos generales La otra de Akatsuki Y Como digo siempre Su canal en la descripción Y me despido ya Que va al autotest Sanganos míos Vamos cerrándolo todo Suscripción Like o comentario Se agradece Sayonara Bye Adiós Adiós Adiós